El nuevo gobernador de Barinas, el opositor Sergio Garrido, se reunió con Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Tras el encuentro, Maduro reconoció que la repetición de las elecciones en el estado natal de Hugo Chávez fue un éxito para el sistema electoral del país. Cuatro días después de la repetición de la elección en Barinas, el nuevo gobernador opositor Sergio Garrido viajó a Caracas a reunirse con Nicolás Maduro para solicitar recursos financieros para la región. Hoy culminamos la jornada en el encuentro con Nicolás Maduro, donde expusimos las problemáticas de los barineses, como lo es el caso del agua, la electricidad, la viabilidad agrícola, el sector salud, entre otras más. En el encuentro, que duró apenas 40 minutos, Maduro le manifestó su voluntad de trabajar juntos. Hoy recibí en el Palacio Presidencial de Miraflores al nuevo gobernador del estado Barinas, Sergio Garrido. Le reiteré mi voluntad y compromiso de trabajar juntos en pro de buscar las soluciones a los problemas del pueblo Barinas. Venezuela nos necesita unidos. Garrido, quien ganó con más del 55% de los votos, accedió a cooperar con Maduro por el bien del estado. Barinas, donde nació Hugo Chávez, fue dirigido por la familia del exmandatario por más de 20 años. El domingo pasado las elecciones fueron repetidas luego de que un Tribunal Supremo de Justicia anulara la elección del 21 de noviembre, con el argumento de que el opositor Freddy Superlano, quien ganó al entonces candidato oficialista Argenis Chávez, se presentó pese a estar inhabilitado.